Marcan desvíos, irregularidades, desapego a ciertas normas, displicencia en la manera de manejar fondos públicos y demuestran que hay un mal uso de los dineros de la gente. A partir de ahora, con estos insumos, los jerarcas de cada unidad ejecutora deberán hacer investigaciones en cada una de sus oficinas. La respuesta que dieron algunos legisladores del Frente Amplio no es de recibo. Decir que son puro humo, me parece que es una falta de respeto al trabajo que se ha hecho, pero además habría que decirle si hay humo es porque hubo fuego. Nosotros lo interpretamos más como cortina de humo que de alguna manera procura trasladar la atención hacia estas cosas que no tienen mayor contenido y soslayar o pretender ocultar lo que es la discusión de fondo que estamos teniendo hoy en el sistema político, tiene que ver con la formulación del presupuesto. Es como mucho ruido y pocas nueces, no vemos nada concreto. Nosotros somos partidarios de las auditorías, de hecho se hacen auditorías de manera permanente en los organismos y tienen como utilidad el detectar errores, el detectar irregularidades administrativas. ¿Cómo se anuncia? Esto tiene más olor a juego político y no a un proceso con intenciones de mejora.